Estoy muy 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 feliz de estar aquí Y no lo digo de la forma en la que siempre lo digo Y no me refiero a que las otras veces que lo haya dicho en otros videos Que no lo hubiera estado Pero hoy ha sido un día muy bueno Y siento que hace mucho no tenía un día así Y quiero aprovechar como que toda esta felicidad que tengo La idea era grabar otro video completamente diferente a este Pero recordé lo mucho que disfrutaba hacer estos videos de tuneando mi ropa O de ropa fea, no tan fea Y sinceramente no tengo idea, no tengo idea de qué voy a hacer Me puse a buscar algunas ideas en Pinterest Probablemente solamente haga una cosa hoy O probablemente solamente grabe el intro, no lo sé Pero no sé si este video va a ser de puros jeans, de jeans y tops No sé si va a renovar algo desde cero La primera idea que voy a hacer, la neta lo voy a copiar de Pinterest Me gustaron los jeans y probablemente son unos jeans muy caros Pero muy baratos de hacer Voy a hacer estos porque son los únicos materiales que tengo Nada más necesito unos jeans, pintura blanca y pinceles La pintura blanca que yo voy a usar es pintura acrílica O pintura para estampar en tela, ¿ok? Y recuerden, esto no es un fucking tutorial, bitches Hace mucho no lo decía Lo único que voy a hacer es escribir como No sé qué voy a escribir, probablemente voy a escribir La letra de una canción que me guste mucho Pero es como en forma de corazón Con una tipografía cool Y ya Tengo como este pedacito de tiza Es como un coso que usan las personas que estudian Diseño de modos y así Y como que los que hacen costura Le rayas a la ropa Y pues se ve y... No sé qué, porque no sé qué estoy diciendo Pero... O sea, lo lavas y se quita, ¿ok? Así que lo que voy a hacer es que con este voy a escribir La... 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 ¿Qué pero? ¿La qué, güey? La esta, madre La letra de la canción Que se llama There is something on your mind There is something on your mind Pero bueno, voy a empezar Y ya sé que esto no es un tutorial, pero... Se supone que revolviendo pintura acrílica y agua O de esta madre Es como tela para... Digo, pintura para telas Se supone que no queda muy... Como muy... Muy duro, pues Pero no sé Ahí les voy contando Les expliqué No sé si les expliqué Pero las letras van a formar como un corazón en las pompis Y lo que hice fue como hacer un poco la forma del corazón con una línea Y estoy como que siguiendo eso Ok, ok No, me los quería contar Ok, son casi las 2 de la mañana Les voy a enseñar lo que llevo Bueno, se ve así Esto que se ve abajo se supone que no se tendría que ver Pero la neta se me hace que se ve chido Me falta darles otra pasada a las letras y así Pero bueno, creo que se está viendo cool Creo I want a house in the hills I pay big bills for I ain't got in pocket I want to empty out my wallet I want to stop motion Stand still Wallace and Gromit I want to talk more endlessly I want to neurotically vomit I want more dollars for my mama I want a palace and Prada I want a Gucci bag Where I can store my sorrows and hardships I want a gold plate my pinings I want endless tomorrows I want a lot more Ok, vamos a quitar esto ¿En qué se quedaron ayer? Voy a ir a comprar las cosas que me faltan para el video Mientras me tomo una lechita de chocolate Amo la leche de chocolate Cheers Es que estoy bien enana Qué lindo por ayudarme, gracias Pero igual no quiero que me laves el carro, la verdad Uy, ya es Cerré mi casa Ni me acuerdo, la verdad Sí, hace un tiempo ya Ah, no, ya me lo han enseñado Lo que hacen Yo saco el golpe No, trabajo al cerrado No, así se lo saco Haz de cuenta que te lo entregamos así como Ah, ok Ah, no, gracias No, gracias No, gracias Ah, es que me chocaron El otro día Me voy a llevar estas básicas de H&M Cada una cuesta 179 pesos Me voy a llevar en negra Blanca Y en azul También voy a llevar una de cada una Para mí Estoy muy emocionada porque Me veo bien fea, eh Tengo un invitado No mames, me veo bien fea Se siente yo porque soy tan fea Hazme de planes Como vieron fui a comprar todo lo que necesitaba para el video Pero resulta que hoy tengo una fiesta Y no tengo nada que ponerme Así que voy a crear mi propio outfit Pero tengo un invitado Que es Marlon Marlen Villamil Marlon también está grabando un video como de Cuneando su ropa Yo creo que lo vas a subir primero tú que yo La neta, es lo más probable Lo más probable es que Marlon ya subió su video Son las 3 y media de la tarde Y tenemos que estar listos para las 8 de la noche Yo ni siquiera me he bañado O sea, hoy dijimos Tenemos 6 horas, hagamos todo lo que no hemos hecho Empecemos Fin de esencia Yo tengo este vestido Y se me rompió Y mi plan es hacer un set Ay, no, espérate Esa correnta de 10 metros te mató Vaya que me cansó Voy a hacer un top Una falda Y también voy a hacer como que mangas No sé cómo lo voy a hacer Lo primero que voy a hacer es Dividir toda la tela Para tener como una telota ¿Me debe entender? No lo sé Ya tengo la tela del vestido Y ahora lo que voy a hacer es que Voy a dibujar una estrella Porque el top va a ser en forma de estrella ¿Cómo lo voy a hacer? No sé Porque siento que las personas que Saben dibujar estrellas Tienen una habilidad extraña Saben como ¿Por qué sabes dibujar estrellas? ¿A quién le rezas? Y yo ¿Le rezas al satán? Ahí está la estrella Y la neta Ya saben que no es un tutorial No sé por qué intento explicarles todo Voy a tratar de probármelo A ver si me queda Quiero ver si me tapa las dos Ahora lo que voy a hacer es agregarle un centímetro a toda la estrella Para poder hacerle como bastilla Y ahora que ya lo tengo Mi parte favorita Cortar ¿Llegaste apestado, hermano? No A ver Ay, no Y si me queda chiquito Pues llorarlo Sí, pero que lo lograste, ¿no? Ay, no sé, hermano Es que puede que mis chichis se salgan Pues, ¿qué creen? Me humillé Me humillé porque Ayer nada más les grabé Para mostrarles la neta Lo fea que me veía Porque yo pensé O sea, yo Yo me mentí Yo me engañé a mí misma Creyendo que en tres horas Que en tres horas Yo iba a poder hacer Iba a poder confeccionar Un outfit completo Me iba a poder bañar Maquillarme Peinarme Irme luego a una fiesta A la que estaba Al otro lado de la ciudad Lo cual claramente No era posible Y les voy a enseñar Nada más Lo que alcancé a hacer Patética Soy una patética La verdad Ahora tantas cosas Tienen sentido Mínimo me mentí a mí misma ¿Saben? Mínimo me creía a mí misma Y no le creía A un vato que me subía Y dije Bueno, no, sí También le creí Pero Ok Entonces Lo que voy a hacer Le voy a coser tiritas A la que Va a ir amarrada al cuello Le voy a poner dos Y luego va a ir Una acá, otra acá Y otra acá Y otra acá Y lo voy a hacer Para una serie y lloro Bye Ey No es cierto No se vaya Dije bye Pero no significa Que tú te puedes ir De este video Creo que quiero llorar No me acuerdo Si lloré Con la de orgullo Y prejuicio Ya corté las tiras Y ahora lo que Voy a hacer Es La tira es de dos centímetros Por si quieren saber Voy a doblar en tres La tira Está así Y luego la voy a doblar A la mitad Y ya que está la mitad La vuelvo a doblar Y luego ya nada más La voy a coser Ok Ok Ya tengo las tiritas Y ya nada más Lo que voy a hacer Es agarrar una Y coserla En cada esquinita De la estrella Y en esta voy a coser Dos Good morning Bueno bueno Es que es para mí Yo no sé a qué hora Ustedes teniendo Como vieron Fui a H&M A comprar Unas cosas Les enseñé Qué cosas compré Ni me acuerdo Cuál se las voy a enseñar En este mismo momento Compré top negro Azul Blanco De hecho los tops Que compré Se ven así Es este que traigo Pero entonces Lo que voy a hacer Es que simplemente Les voy a pintar cosas Lo más probable Es que les vaya A pintar algunas frases Ay no La verdad Siento que expliqué tan mal Pero no es nada nuevo Ustedes ya me conocen Voy a primero Empezar con el top Blanco Y le voy a poner Una bolsa De plástico Por adentro Para que no se traspase Lo que voy a pintar Así Bueno mi idea Es que en todos los tops Voy a poner Frases Qué frases Aún no lo sé Si ustedes lo van a hacer Yo les recomendaría Hacer un estencil Por ejemplo Si quieren poner una M Es literalmente Tener la forma De la M Como recortada Para nada más Pintarle por encima Pero yo no voy a hacer eso Porque soy muy huevona Para ir a la papelería Y tener que imprimir Todas las frases Que voy a usar Y luego tener que recortarlas Y luego Lo voy a hacer a mano pues Y la primer frase Que vamos a hacer Es una copia De una playera Que hizo Billie Eilish Que dice I love cock Si no sabes Lo que significa Pero creo que Es un mensaje Con el que me siento Muy Comparte ese mismo Pensamiento Vaya No les enseñé No les enseñé el proceso Pero literalmente Lo que hice Fue con lápiz Poner un poco El mensaje Y ya con pintura Lo voy a ir perfeccionando Espero que me salga Ya veremos Yo compré Pintura para estampar En tela De color negro Y de color rojo Y voy a empezar Con el corazón Porque el corazón Es lo más bonito Según yo quedó Bien perra La neta Ok ya tenemos La primera Ya tengo el siguiente diseño De la siguiente playera Es un diseño De un tatuador Ok No es idea mía Es algo así Casi no se nota Pero dice Fuck love Except ours Fuck love Fuck love Except ours Eso los voy a poner En el traductor Fuck love Except ours Fuck love Except ours Ay esa madre Que en español es Al carajo el amor Excepto el nuestro Bueno lo voy a pintar Y espero que me salga bien Sigue siendo el mismo día Nada más que traigo Ropa diferente Después de que termine El segundo top Comí Y luego de haber comido Me dio sueño Y pues me dormí Ya no les he enseñado Cómo quedó ¿Verdad? Creo que quedó súper linda Ahí está la nati Pero la neta Se me hace que quedó Súper bonito Está súper linda ¿No? ¿La otra qué? Ay yo enseñé la otra No sé Y yo Sí, sí, sí No sé Uy está súper cool Entonces faltan dos A esta yo creo que le voy a poner Make boys cry Ok Ok Ya tengo el ¿Cómo se puede decir esto como el boceto? Ahora lo voy a pintar con pintura blanca Y la idea es que sean litros rojas Pero primero quiero ver cómo se ve con pintura blanca Porque igual tengo que hacerlo para que luego el rojo sea más potente Y sí Me gusta cómo se ve Uy no Le tengo una canción muy buena Me encanta Ey escuchen la canción de The Spins By Mac 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 Y la neta ya me dio frío Me he cambiado como siete veces en este video Pero pues ni modo Ahora ya voy a hacer el último top Que va a ser pintado Y es el azul marino Y la frase que estaba poniendo ¿Qué qué? La frase que estaba pensando en poner Era una que va a decir algo así como Sex with you sucks O sea Que El sexo contigo apesta Pero bueno Espérense Ey ¿Dónde están mis codos? Literalmente este ya Lo voy a hacer así Y ahí se vea como me salga Ni les enseñé Como que el último La primera idea Era rellenar las letras blancas Y que quedaran blancas Luego la segunda idea Era rellenar las blancas Y luego ponerlas rojas Y luego La idea era rellenar las blancas Y ponerlas plateadas Pero la neta Yo siento que ya lo voy a dejar así No sé Siento que se ve lindo Y de verdad Qué irónico Cómo estoy hablando de sexo Qué vergüenza Es que literalmente Mis vecinos pueden pasar por aquí Y escucharme Cómo estoy hablando Sobre sexo Sexo Que no existe En mi vida Pero bueno Do you think 21 No estamos haciendo música Ya puedo ponerlo en un video Don't stay away No estamos haciendo música I think it's better That we grow With each other On my mother What you do under them covers It'd be better Than these hoes And I ain't saying That I'm perfect baby girl Cause you know me But everything I say I do And everything I do Low key Why you flexing For them photos And them niggas And your tweets Eat that nigga on the ground But I'm that nigga In these streets Just remember that I got your fuck Oigan No estaba grabando Todo este video de noche Pero Bueno ¿Y qué? ¿Qué tiene de mal? Pero bueno El siguiente artículo Que haré Creo No está enfocando bien ¿Verdad? Ok entonces ¿Qué? ¿En serio qué? ¿Qué estaba diciendo? Ay ¿Cómo crees? Se me olvidó No recuerdo Pero lo estaba diciendo Ay Dios Cállate Que si se me olvidó ¿Cómo crees? No manches La siguiente idea La siguiente idea La siguiente idea Yo creo que es una De mis ideas favoritas Porque Pues no sé Siento que está chida La neta Está bien fácil Lo que voy a necesitar Hijo Su madre ¿Dónde cae otro? Son Estos dos jeans Unos son negros Y otros son blancos Unas tijeras Hilo Y aguja Creo que yo Así se ven los jeans Los jeans Ay no Qué pita plata Creo que lo pueden ver muy bien Lo que voy a hacer Es Voy a tomar esta cosa Que la neta La está usando en todo el video Y Voy a marcar Una línea Como aquí De los dos lados De los dos lados Ahí está Ahora voy a Recortar No No Estaba rompiendo Me corté el pelo No Por si alguien me queda Hacer un amarre Ahí se los dejo Ay no Estos son los que no cortan Ahora que Ya lo recorté Lo que voy a hacer Es simplemente Agarrar Mis tijeras Y Seguir cortando Ahorita les voy a enseñar Cómo Sin pensarlo Voy a empezar a hacerle Como Tiene que quedar Como Roto ¿Saben? Pero Pero mal No sé cómo explicarlo Y después Realmente vas a cortar Lo mismo que cortaste Del pantalón negro Al blanco Digo si quieres Ay los chetos Bueno me voy a comer uno Y entonces Ahora Literalmente lo que voy a hacer Es que Aquí tengo los pantalones negros Y voy a meter Cada una de Estas Por abajo Ay no puedo Así Y las voy a coser También Lo que voy a hacer Es tomar mis tijeras Ok Mejor les voy a enseñar Lo que voy a hacer Es pasar El filo de las tijeras Por los bordes Como para que se desgasten Un poquito Bueno Descubrí que la verdad Está bien difícil Resultó que La neta Coser esto Mano La neta Siento que Si estaría Como que muy de huevo Así que Voy a Pegarlo Que huepe Que huepe Y guapa Y guapa Y guapa Y guapa Y guapa Ah entonces No estaba mal Solo lo hice En inclusive Ay güey Neta Que envío Ese eructo Fue de un vato De uno 87 Y huepe Ok Entonces Y huepe Ay siento que Me dio Medo Pegué Ahora que ya Lo pegué Lo siguiente Que voy a hacer Es Y huepe Voy a tomar Mis tijeras Y literalmente Voy a hacer Lo mismo Que hice Para la parte De aquí abajo Pero En toda esta cosa Que es como Lo que va Como en la cintura Y huepe Y huepe Y huepe Y huepe Y huepe Y huepe Solo les voy a dar Una pequeña demostración Y nada más es cortarle Ay no Creo que me salió mal Déjenme averiguar Y ahora vuelvo Pero recuerden Ay no Es que me la estoy pasando Súper bien Cantando huepe Ok Literal lo que hice fue Ay ¿Por qué cambió la pichu? Ok Entonces lo que hice fue Empecé a pasar Las tijeras Por todo El borde De la pretina Creo que se llama La neta No sé Y lo voy a hacer Literal En todo Eso Ok Ok Casi estamos al final del video Miren que bonita playera Es mi perrito Creo que esto que voy a hacer ahorita Va a ser lo último que voy a hacer Porque la neta ya llevo un chorro de cosas Llevo dos jeans Tops que he estado pintando Pero la neta Esos tops Siento que cuentan como uno Nada más les di varias opciones Pero en realidad Tú os digo No es una idea tan original Llevo cuatro cosas Se ven bien Chuecos mis dedos Imagínense que estuviéramos así Imagínense que estuviéramos así Hola amigos Oigan Eso último que vieron La neta Lo grabé Antes de irme a comer Así que después de eso Me fui a comer Luego me dio el mal del puerco Una cosa llevó a otra Me quedé dormida Me desperté apenas hace un rato Y aquí estamos Pero les voy a decir La siguiente idea La neta está bien chida Y está bien fácil Por cierto También quiero dar un agradecimiento A mi familia de Levi's Porque les pedí unos jeans Para poder hacer Lo siguiente que voy a hacer Y la neta Me mandaron muchas cosas Para poder hacer Lo que voy a hacer Lo único que necesito Para la siguiente idea Está bien papa wey Lo que vamos a hacer O lo que voy a hacer Porque ninguno de ustedes Me está ayudando perro Les voy a tomar unos jeans De preferencia Que sean de hombre Para que las bolsas sean grandes Porque solamente Vamos a utilizar Las bolsas de atrás Ok Así que me voy a poner A descoserlas Y ya Uy Me estoy divirtiendo Muchísimo en este video De verdad I fucking love you Ay no Si traigo mocos creo Perdón Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que voy a juntar Las dos bolsas Y le voy a poner Esta cosita de Levi's Las voy a juntar así Y las voy a coser Por todo alrededor Ok Quedó algo así Y es como una bolsilla Y bueno El otro día me sumergí Por las calles Del Centro Histórico De la Ciudad de México Para comprar esta madre La cual ni siquiera Sé cómo se usa Esta madre Es para hacer hoyos En la ropa Y para ponerle Unas cosillas Que se llaman ojillos El chiste Es que voy a hacer Dos hoyitos Uno aquí Y otro acá Y le voy a poner Los ojillos Ahorita van a ver Y ya Bueno pues al último La verdad Si estoy bien fácil Con esta cosa Y quedaron así Los ojillos Ok Lo siguiente Que voy a hacer Es que Compré Muchos de estos Como cosos Y la idea Es juntar Varios de estos Y hacer como que Una cadena Porque al final De cuentas Esto va a ser Una bolsa Ok Que va a ir Como que aquí Y yo lo hice Porque de regreso Del centro Pues no tenía Nada que hacer En el En el tráfico Entonces nada más Lo voy a poner Y La neta se vea mejor En mi cabeza Esta idea O sea No es una bolsa Para el diario Obviamente Pasarín Y una Janela Y un Fusquín Y una Calzada Bicicleta Amarela Bicicleta Bicicleta